Bueno, ya, volviendo al tema Me gustaría debatir algo con ustedes, quiero hacer su opinión Esto no es troleo, esto me da mucho interés porque Pues ustedes saben, cuando empezó la pandemia yo era muy fan de Barbara Regil Este, en el hecho de que empezó a hacer su rutina Me motivaba, me levantaba Súper energética, bajé de peso Este, aparte que es Actriz y como que es, pues su mensaje Era muy buena vibra, ¿no? Ya con el paso del tiempo ¡Ay! Se me subió un gato Hola, Haku, ¿él es Haku? Adiós, Haku Bueno, este, antes de que me cancelen por hablar bien o mal De Barbara Regil, esto es un debate, no es como Quiero hablar más de un tema en específico Independiente, bueno, lo que les digo, yo ahora la seguía mucho Ya después hizo actitudes como la que aprieta que feo Este, que trató mal un maquillista que es amigo mío Y yo le pregunté, como, güey, esto es neta Yo lo admiro mucho, es neta, y me dijo, sí, güey Y hasta me mostró pruebas, o sea, todo eso Y digo, como de, guau, güey, que se me cayó un ídolo Pero, pues, todo el mundo tiene derecho a cagarla Yo soy una persona que la ha cagado Pero también ha pasado eso, ¿no? De que no la ha cagado y me han acusado que la ha cagado O sea, aquí somos humanos Aquí mi pregunta es esta Cuando sacó su proteína, yo dije, güey, pues soy fan Me gustan las proteínas Era vegana la proteína, y dije, güey, a huevo la quiero Después me puse reviews en YouTube Y descubrí muchos reviews que decían que era una mala proteína Pero no solo de que era mala, ¿me entiendes? Y muchos videos, muchos videos de la proteína No era uno, eran varios Uno era de Ari Esterron, Ari Esterron o algo así, era ese chico Y él mostraba químicamente que la proteína era una estafa, ¿no? Y, pues, obviamente, eso salió en las noticias Y, Bárbara, creo que hasta cambió la formulación de la proteína Porque, pues, o sea, digo, según yo a lo que tengo entendido de ella Aparte de que la hizo con amor, pues buscó a gente que se la hiciera No es como que ella dijo, voy a hacer mi proteína O sea, buscó químicos y gente así X, no sé El punto es de que este chico, el Arias O sea, a lo que dicen y a lo que estoy leyendo en internet Y ahorita en TikTok A ese güey, Bárbara, yo lo quiso censurar O sea, de que el güey hasta le borró en sus redes Este, la gente está como en una campaña súper fuerte De que dale difusión a lo que hizo Y se me hace bien, what the fuck eso O sea, güey, todavía que te hacen el paro Y creo que hasta el morro le dijo como de Oye, güey, yo te voy a hacer tu proteína o algo así O sea, se me hace bien creepy eso, pues ¿En qué momento llega el poder de la censura De alguien tan poderoso de Digo, ustedes y yo sabemos que Bárbara Regín no necesita su proteína para vivir O sea, igual hizo un gasto y todo eso Pero no mames, o sea, Bárbara Regín tiene mucho dinero Entonces, o sea, se me hizo bien What the fuck, güey, se me hizo bien oscuro eso No sé si es la verdad Por eso estoy haciendo este debate con ustedes Esta plática, esta open No sé, este foro abierto, por así decirlo Donde quiero que sea su opinión ¿Qué saben del tema? ¿Qué opinan de todo el tema de esto? No de todas las cagadas de Bárbara Regín Porque yo no soy hija de sus para decir Güey, eres de la fregada Simplemente la dejé seguir y ya La sigo mirando como actriz Pero eso de las proteínas se me hizo bien oscuro Es como güey, no mames El güey lo hizo para Porque es que Pues trabaja haciendo eso, ¿sabes? Y que todavía que te dijo qué onda Y que te quiso buscar, güey, los censuras Se me hizo muy creepy No sé, quiero leer Último noto de contexto El chico ya no tiene Instagram No tiene ninguna red social O sea, la gente está diciendo de que no Es que Bárbara lo censuró Le borraron sus redes Creo que hasta hay un mensaje de Bárbara amenazándolo O sea, what the fuck Digo, yo por ejemplo Yo siempre he tenido Digo, hay muchas cosas que quiero hacer Y muchas de las voy a hacer Y las estoy haciendo Y no las quiero decir Porque ya he aprendido Que si haces tus ideas Te las copian O se te salan, ¿no? Pero hay muchas cosas que quisiera hacer Y me he tardado por clases Me estoy buscando gente especialista, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer Eso se lo puede decir Yo quisiera hacer una marca de mochilas Y mochilas de mochilera tipo quechua, ¿no? O asociarme con una marca Como lo que hizo Yuya, ¿no? Que se asoció con Republicos Metics Y le hicieron su mochila Pero Güey, está cabrón Está cabrón O sea, así se me hizo muy turbio Güey, el güey vive de eso Mamón Yo si güey ya fuera un poquito más inteligente Me hace una proteína gay Para gays Eso también se me hizo bien Ay, ¿por qué te cuelgas un movimiento? Pero bueno, está bien Bueno, no siempre lo he dicho Pero yo siempre me considero Una persona pansexual Bueno, siempre La neta, me di cuenta hace dos años Porque no sabía ni siquiera Que existía ese término En el hecho de que A mí me gustan los hombres A mí me traen físicamente los hombres Pero yo no le pongo el pero Para enamorarme a una persona Ya sea hombre, mujer O trans Simplemente me enamoro De los sentimientos, el ser Y la bella persona que es la Y cómo me siento, ¿no? O sea, me fijo mucho En su inteligencia En lo que hace En cómo vibro con esa persona En su alma, en su ser Para enamorarme Pero yo a mí nunca me he visto Como lucrar de Eh, soy presexual Güey, gay Y el mes prize No, porque no estoy orgullosa de eso Simplemente se me hace muy A mí, Xpana y Guadalupe No me gusta lucrar Con la sexualidad O sea, prefiero lucrar Con el hecho de que me empodero Viajando Prefiero lucrar con Mi creatividad No sé, ¿saben? Pero lucrar con Pues que me enamoro De las personas por su ser Se me hace No sé Pero, por ejemplo La comunidad LGBT Pues al final se sienten Orgullosas Es como que quieren normalizar El hecho de que Yo no sé Es mi opinión Si me quieren dejar de seguir Como luego pasa Cuando opinas estos temas Es tu decisión Todavía decías Que le hagas tu follow Pero entonces Yo me quedo pensando Como de No sé Siempre se me ha hecho Como muy oportunista Cuando la gente hace Digo Sé que me ha hecho gente Decir Ay, güey H&M entonces es oportunista Porque es el mes prize Igual sí Pero pues es lo que se me hace O sea, porque Todo el mundo se espera Ay, güey Es el mes prize Voy a sacar una proteína gay Para gays y gays Yo sé que no es una proteína gay Solamente es una edición limitada De colores Porque es el mes prize Pero de todos modos Se me hace como No sé Nunca me ha gustado Que lucre la gente heterosexual Con lo que sienten las personas Porque tengo amigos Que la han pasado muy mal Por ser gays O tengo amigos Que tienen un mundo en su cabeza Y que la pasan mal Por entender Que es lo que pasa por su ser Es como mi caso Yo nunca me consideré Eso, bisexual O que me gustaban también las mujeres O ese pedo Y hasta después lo entendí Y dije Es que yo me enamoro a las personas Por su ser Por su esencia y su alma No tiene nada que ver Si sea hombre o mujer Digo A mí me encantan los hombres Ay, papá Muchas personas les cuesta muchísimo Tengo amigos que han recibido violencia Por sus padres Por ser LGBT Y que llega una persona A lucrar con algo Que aparte está mal hecho Y censurar a otro morro Güey, si se me hace como ¿Por qué la gente lo compra? Bueno, ahora esta es mi humilde opinión de tía Me gustaría leerlos Y si estoy mal Y estoy equivocada Díganme, por favor A mí me gusta saber Que estoy mal Me gusta entender Porque estoy mal Me gusta, claro Aprender, ¿no? No es perfecto Creo que he tratado Mucho de lidiar con mi ego Y esas cosas Entonces Pues no sé A lo mejor estoy pensando incorrectamente No sé Me gustaría saber su opinión Y hablar de este tema Porque está cabrón Güey Qué pedo La neta Imagínense las compañías Imagínense el dinero que se mueve En el mes LGBT O sea Yo conozco a una persona No voy a decir su nombre Pero esa persona Gana dos millones de pesos Cuando se hace la marcha gay Dos millones de pesos, güey Yo no tengo ni para pagar Mi renta del año ¿No es cierto? Por un laboratorio acreditado Por un laboratorio acreditado